Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, reapareciendo y ahora les voy a contar por qué estuve un poco perdida de no poner tanto la cara y hablarles un poco de mí, que es lo que me gusta hacer y que creo que es lo que más nos conecta y lo que más nos conectó a lo largo del último tiempo, desde que decidí empezar con este canal. Bueno, yo tengo tres hijos que ya en Argentina, dos de ellos ya vivían solos, hacía mucho tiempo, pero mi hija más chica, la menor, siempre vivió conmigo. Y ahora, esta semana que pasó, se fue a vivir a Barcelona, hacer una prueba de dos meses. Y bueno, fue todo muy fuerte, muy emocionante, porque no solamente es la primera vez de ella viviendo sola, que es toda una experiencia, porque además es no solamente viviendo sola, sino viviendo sola. No en Argentina, que es su país de origen, tampoco en Italia, que es su país por adopción, sino que se fue a vivir a otra ciudad y a otro país. Está bien, el hermano vive en Madrid, estamos a una hora y media de vuelo, todos los días tenemos vuelos y dos, a veces hay días que hay dos vuelos al día de Torino a Barcelona. Pero, bueno, fue muy fuerte. Y además fue fuerte porque es mi primera vez viviendo sola. Entonces, esta es una experiencia que yo siempre tuve en mente desde que tengo memoria. Y bueno, después de los acontecimientos de la vida, primero porque empecé a estudiar en la universidad, yo quería recibirme rápido en mi primera carrera, que fue Derecho. Soy abogada, aunque hace, bueno, desde que salí de Argentina que ya no ejerzo más y no es algo que piense retomar en mi vida. Y, bueno, me quería recibir rápido porque, bueno, yo trabajo desde los 17 años, desde antes, desde los 15, dando clases de inglés. Entonces, se fue como posponiendo, después conocí al padre de mis hijos, después, bueno, comenzamos a vivir juntos, vinieron los chicos. Y después, los chicos siguieron creciendo y fueron independizándose a medida que pasaron los años. Pero con Candy siempre vivimos juntas y somos muy buenas compañeras, no solamente de convivencia, buenas compañeras de viaje, buenas compañeras de largas charlas. La extraño, la extraño mucho, pero no me daba para grabar todo ese proceso porque realmente era un proceso no solamente muy íntimo mío, sino que era un proceso que estábamos viviendo y que estamos viviendo en paralelo con ella. Yo les voy a, lo único que les voy a compartir es una foto del aeropuerto donde estamos juntas, pero nada más, porque la verdad que es un proceso súper especial. Entonces, cómo fue el volver a casa y ahora sí, yo me podía agarrar del síndrome del nido vacío, cosa que me parece muy dramática, pero muy dramática en el sentido de que mi concepto es que los padres tenemos a nuestros hijos y tratamos de amarlos, protegerlos, educarlos para que sean independientes y libres, no para que dependan de nosotros toda la vida, porque eso es tristísimo. Entonces, por un lado es, sí, la voy a extrañar, obviamente la extraño, pero por otro lado es, esa es Catalina, a ver, dejémosla un segundo que siga chumbando, y por otro lado les decía que es el orgullo de verla grande, hecha una mujer, ya dispuesta y con todas las herramientas para vivir sola y no aprender de nadie, y no necesitar ni ayuda ni nada. Obviamente, yo estoy siempre acá para mis hijos, pero fue un poco como decir, bueno, me recibí de madre, o sea, como la primera, la gran, gran, gran etapa de la maternidad está cumplida. Entonces, claro, hay un proceso de duelo, pero también hay un proceso de, wow, qué libertad que tengo ahora. Bueno, mi cabeza tenía que ir procesando todas estas cosas, y ¿a qué me dediqué estos días? Bueno, a tomar la habitación que había sido de Candy, hasta que se mudó y se independizó, y transformarla en mi estudio, o sea, volver nuevamente a tener mi estudio, oficina de trabajo, como lo quieran llamar, propio, como tenía en Argentina, que era algo que sí, yo extrañé muchísimo, me fui armando siempre como rinconcitos, pero la verdad que extrañaba el poder tener mis cosas, entonces lo que quiero hacer ahora es mostrarles un poco de esta habitación, y me pareció que era una buena forma de retomar los vlogs, contarles un poco de qué se trata todo esto, y obviamente recién empiezo, y después les voy a ir mostrando los progresos, estoy muy feliz, la verdad que estoy muy feliz de tener nuevamente un espacio de trabajo, era algo que ahora me doy cuenta cuánto me faltó estos dos años, falta muy poquito para que se cumplan dos años que estamos acá, bueno, ahora que estoy en Italia, el 24 de febrero cumplió los dos años, y me doy cuenta ahora cuánto me faltaba este espacio, bueno, esta habitación va a ser, ya es mi estudio, y además va a ser habitación de huéspedes, para cuando vengan mis hijos de visita, que ya el fin de semana que viene, viene mi hijo de Madrid, así que ya la va a estrenar como habitación de visitas, de huéspedes, y para cuando vengan amigas y amigos, obviamente, a darse una vuelta por acá, por Torino, así que les voy a mostrar un poquito cómo fue, les voy a ir dejando pantallazos, obviamente, y les voy a ir mostrando un poquito mis rincones preferidos. Acá estoy armando lo que va a ser el escenario para la grabación de videos de YouTube. Estas son mis colecciones de marcadores que tengo una cantidad y variedad de distintos tipos de marcadores, pero preferentemente todo lo que son acuarelables. Esta es la parte de atrás que ustedes van a ver en los videos, básicamente, del otro canal, y de este canal, cuando me siente a grabar acá. Y esta es la biblioteca, no tengo tantos libros como en Argentina, tuve que dejar muchísimos libros allá, prácticamente todos, me traje muy pocos, pero bueno, rearmando. Acá tengo el equipo fotográfico, siempre, siempre, a mano, un pasadiscos, un tocadiscos, una colección de discos que ahora les voy a mostrar. Acá hay algunos discos que son de mi hija, que todavía no se los llevó. Bueno, esto es una vincha que me quedó del recital de los Rolling Stones en Londres. Acá hay discos de mi hija, pero también están mis colecciones, la de los Beatles, por ejemplo, que me traje de Eddie Road, cruzó el charco de Londres a Buenos Aires, y de Buenos Aires se vino a Italia, pero para mí esta colección era imposible dejarla. Y también, atrás de todo, hay otros discos que también son de los Beatles, tengo un montón de discos repetidos, pero bueno, esta es la colección completa, y otros discos más de un montón de música que a mí me gusta. Acá mi hobby, me encanta encuadernar, me encanta hacer scrapbooking, tengo un montón de cosas que fui comprando en Argentina, que me traje, que no quise dejar, y que no me arrepiento de haber cargado con estas cosas, porque las amo, realmente era impensable poder dejarlas. Acá tengo las máquinas para encuadernar, para hacer cortes, muchas maquinitas de cortes, sellos, y también otras cositas más que ahora les muestro. Acá tengo, bueno, washi tapes, que tengo que ordenar, está todo desordenado, cosas para hacer journaling, básicamente, pegatinas, papelitos, fotitos, impresas. Ahora me compré una impresora, una mini, 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 que ya la van a ver en el próximo haul seguramente. Estos son cuadernos que hice yo con este sistema. Este lo tienen en un blog del otro canal, cuando hice los 6, 7 días en Londres, que fui a cumplir una promesa. Eso es claramente contenido para este canal. Pero bueno, ahí les muestro esto, de lo que va a ser el próximo haul de Timu. Ya recibí un paquete. Hay cosas que son de viaje, por eso quiero mostrárselas. Hay cosas que no son de viajes. Hay algunas cosas que tuve que pedir devolución, como este vaso que es hermoso, pero que la tapa se caía. Después pude solucionar el tema de la tapa con la misma tapa, pero cambiándole la silicona. Pero la realidad es que la tapa no funcionaba bien. Pero esto es lo que tiene bueno Timu, que se pueden hacer devoluciones sin ningún problema. Y sí, chicos, yo sé que en Ikea venden los carritos, pero yo me traje el mío de Argentina. Acá tengo los cuadernos que más uso y uso muchos cuadernos. Cuadernos para todo. Bueno, hay cositas como el teclado de la compu, que a veces me gusta usarlo aparte. Distintas cartucheras, porque tengo cartucheras también para todo. Me encantan las cosas de librería. Y acá tengo mis acuarelas. Tengo muchos tipos de acuarelas distintas. Acá tengo otras metalizadas que compré este año y no las estuve usando, porque bueno, no tenía el espacio para poder ponerme a pintar tranquila. Estas son unas libretas estilo Midori, que también las hice yo. Y bueno, me gusta. Este tipo de cosas es mi hobby y la verdad es que me ha ayudado en momentos de mi vida donde necesitaba bajar mucho la ansiedad. Me ayudó mucho. Mi vista en el escritorio, por lo general, es Walter, que está conmigo. Y allá están... Ahí se acomodan. Eso obviamente es la cama y ahí se acomodan mis bichitos mientras yo estoy, por ejemplo, atendiendo pacientes o estoy armando las agendas y trabajando. Los trípodes para cuando grabe videos para el otro canal, allá luz, porque tengo que traer todavía las otras luces, que las tengo todas guardadas. Así que bueno, esto es el despielo del escritorio y desde acá puedo ver todo el resto de la casa. Aquí estamos hoy muy, muy a oscuras porque es un día muy gris. Es el tercero o cuarto día que tenemos de lluvia y de estar así en un lado en Torino. Pero bueno, me hace muy bien estar acá en la ventana trabajando porque es uno de los lugares más luminosos de toda la casa. Como ven, la lluvia sigue y tuve que frenar porque quería... Bueno, nada, quería terminar el vlog acá y como estoy con el carrito y el paraguas no puedo hacer todo al mismo tiempo, no puedo grabar. Hoy quería ir a Leroy Merlí porque, nada, quiero comprar algunas cosas para ver si puedo terminar la cocina, que esa es otra de las cosas que me propuse antes de ir a Japón. Y... Hay paro de transporte en Torino hoy, así que el servicio de transporte está muy limitado, llueve. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo mañana a ver si voy mañana a Leroy. Pero bueno, ahora me voy a ir al super. Creo que voy a terminar el vlog acá porque si no se hace muy fastidioso tener que frenar y grabar. Y tampoco quiero que se haga demasiado largo. La verdad que la idea hoy era contarles qué pasaba que no estaba apareciendo. Tampoco estuve apareciendo por Instagram. También hubo otra razón más que estuve haciéndome parte de los controles anuales y eso me tenía muy nerviosa y les quería hacer un tour por mi nuevo estudio. Así que bueno, espero que les guste y los leo en los comentarios y les mando un abrazo enorme. Los quiero mucho y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!